¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Se cumplió un mes desde que iniciaron campaña los candidatos a diputados federales y senadores por Quintana Roo y a pesar de que los aspirantes lo nieguen, se han topado y han vivido más de cerca el hartazgo de los ciudadanos que ya no les creen absolutamente nada. Muchos de ellos son diputados con licencia que a pesar de prometer de todo a la gente para no cumplirles nada, pues ni siquiera pudieron con el compromiso de terminar su gestión en la decimoquinta legislatura porque al final de cuentas lo único que buscan es su beneficio personal. Pero muchos de ellos también están recorriendo incluso las mismas colonias que hace dos años viendo a la misma gente y asegurándoles lo mismo que les prometieron en 2016. Han sido 30 días, sí, de recorrer las calles de sus respectivos distritos viendo de cara al ciudadano con falsas sonrisas, falsas promesas y frases huecas que no resuelven nada, es decir, viéndoles literalmente la cara y todo eso por un voto. Hablamos de 12 candidatos a diputados federales y seis más a senadores quienes han recorrido diversas zonas del estado para intentar llegar a la mayor cantidad de electores posible y convencerlos de sus propuestas que como ya hemos dicho en su mayoría están vacías o son recicladas. Propuestas que desde luego ya poca gente les cree porque no están preparados o no son capaces de dar soluciones reales a los problemas que tanto dañan a las familias. Ya se les fue un mes y las campañas han pasado de noche. En las calles no se nota el entusiasmo ciudadano por las elecciones y la razón es más que obvia. Lo peor del caso es que aún faltan 60 días para las elecciones y en dos semanas iniciarán campañas los candidatos a las presidencias municipales, momento que seguramente aprovecharán algunos candidatos a diputados y senadores para colgarse del aspirante a tal o cual la presidencia municipal y ganar notoriedad, situación que las coaliciones o los mismos candidatos deberán valorar porque habrá casos en los que lejos de sumarles votos se los pueden restar. Así pues, los ciudadanos tendremos que lidiar casi dos meses más con esos falsos discursos, esas falsas promesas y con la infame cantidad de spots de los candidatos, en este caso a la presidencia de la república, que invaden radio, televisión y redes sociales. Se sabe que estas elecciones serán las más competidas, las más caras, pues hay que recordar que el presupuesto aprobado para estos comicios es el más alto en la historia, con cerca de 7 mil millones de pesos. Ojalá que el nivel en las propuestas de todos los candidatos para todos los cargos que están en juego en el país se eleve para que los ciudadanos puedan engancharse con el proceso que, insisto, ha pasado de noche, al menos en lo local. Hasta la próxima.